Había un compadre que estaba en la cárcel y sale el weón y hace seis meses que no matas a la gallina, el compadre, estaba desesperado. Y lo único que tenía, look y media, weón, weón, puta, qué hago, ese desesperado, pero tengo que hacer el amor. Y de repente en la esquina ve a un compadre, un mariquita, le dice, oiga amigo, le dice, por qué no, mire, vengo saliendo a la cárcel, vengo cargado, tengo 1500, ¿para qué vamos a darle tantas vueltas, sí o no? Bueno, ya, le dice, pero el problema es que ando con colitis, le dice, no importa. Ah, la weá quedó esa weón, ya. No, estáis loca, le dice, echa. Uy, qué suena, no, vea. Ese era el chiste tierno, weón. Echémosle no más, ni se puede decir que va a estar mirando ni mi edades. Estáis loca, estando cargado, ya, listo, vamos allá al rinconcito, le dice, ya, van al rinconcito, le pasa a las 1500, se baja los churritos, compadre, y se ponen en lo mejor ahí, está en lo mejor, y al compadre. Ya no aguanta, ya no aguanta más, y le dan de soca. Y sale, weón, pa' chance, y de repente se ve, un viejo poroto aquí. Un viejo de poroto, weón. Y le dice, oye, weón, le dice, mira como roto de mierda, como me dejaste, con uno y ojo por otro, y qué, por lo que ha querido, que dispresa de pollo, weón. ¡Eran tiernos los chistes, poe! Un abrazo tremendo, nos vemos en un próximo video, comparte, suscríbete, obviamente que sí. Así, YouTube te recomienda otro tipo de contenido diferentes, y no recomienda siempre lo mismo, me ayudas a crecer de verdad, y posicionar mejor los videos. ¡Bye, bye, bye, gente linda! ¡Tú, bye! ¡Suscríbete al canal!